Por lo menos 3.700 productores vallecaucanos afectados por los estragos que ha dejado la ola invernal se verán beneficiados con las ayudas que pensará entregar el gobierno departamental a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Venimos adelantando una gestión y es una asignación de 12.000 millones de pesos para adelantar proyectos productivos que reactiven la parte económica del campo y así poder mejorar esta afectación de la ola invernal. El balance hasta el momento es de 3.900 hectáreas arrasadas por las fuertes lluvias y pérdidas económicas por 35.200 millones de pesos en productos agrícolas y de 35.900 millones de pesos en productos agropecuarios. Es importante que ustedes se acerquen a través de las sumatas a registrar todos los predios que han sido afectados indicando cuáles son esas líneas de producción. Para nosotros es importante toda vez que a través de este medio es donde nosotros podemos llegar con las ayudas que el departamento va a entregar a todos los campesinos agropecuarios. La Secretaría adelanta una intermediación con Finagro para poder brindar alivios a las familias productoras que tienen algún crédito y que por la fuerte ola invernal se han visto afectados. Gracias por ver el video.